Chicos, antes de empezar el vídeo os tengo que decir una cosa Y es que tengo otros dos canales Me llamo Dani, donde hago vlogs Y Chocoblog reacciona, donde obviamente reacciono Así que os invito a suscribiros Porque estoy súper activo también en esos dos canales Y ahora sí, os dejo con el vídeo Hola, somos Lina y Dani Y aquí te presentamos a la familia normal ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrirlas en nuestros libros Que ya están disponibles en todas las librerías Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal ustedes? Estamos en un nuevo vídeo Y gente, quiero que dejéis muchos, pero que muchos likes Porque hoy vamos a reaccionar a la primera historia Que ha hecho Evelyn en Avatar World Así que antes que nada, si os gustan este tipo de vídeos Chicos, vamos a ver si llegamos a los 5.000 likes Confío en vosotros, así que si estáis viendo este vídeo No olvides dejar tu like Como he dicho antes, también tengo otro canal de reacciones Que Chocoblog reacciona Así que te invito a suscribirte Y ahora sí, después de hacer todo esto Vamos a ver con esa nueva historia de Evelyn Y bueno chicos, ya estamos por aquí Como he dicho antes Y no creo que haya que repetirlo Suscribiros al canal Suscribiros también al canal de Evelyn Por supuestísimo, que está cerca o relativamente cerca de los 20 millones de suscriptores Lo cual es una auténtica locura Así que también suscribiros a este canal para ayudarme a llegar a los 6 millones Y ahora sí, vamos a ver Ok, está durmiendo Quiero ver cómo ha hecho esta historia Me da mucha intriga Creo que me quedo dormida No, no puede ser Que me quedo sordo Paren, paren Paren, paren Que estaba gritando mucho No puedo llegar tarde al primer día de clases Tengo que prepararme rápido Y tengo que ir a la escuela A ver, lo primero que necesito es ponerme la ropa Sí, tengo que cambiarme Está bien Y ahora voy a poner toda mi ropa acá Y ahora tengo que ir a desayunar Sí, voy a desayunar rápido No, 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 no Que se pare todo Porque, gente Está como demasiado bien hecho el chibi de Evelyn ¿En Avatar World? ¿O soy yo? Porque, literal Me parece que es una auténtica pasada Como está hecho No puedo irme todavía Tengo que agarrar mis cosas de la escuela Voy a agarrar mi mochila Me encanta la mochila de gatito Necesito meter mis cosas Lo ha hecho todo Como a ella le gusta Y también mi cuaderno Listo, ahora que estoy preparada Sé que puedo ir a desayunar Para después ir a la escuela Ahí estoy súper nerviosa Por mi primer día de clases Hola Me encanta Me encanta como lo ha hecho Y os voy a contar un secreto, chicos Evelyn no puede no desayunar Literalmente Es imposible que Evelyn no desayune Mamá, ¿cómo estás? Hola, hija Buenos días Lo ha hecho con lo que es Estás nerviosa por tu primer día de clases Lo ha hecho con lo que es No te vayas a olvidar nada Sí, tengo todo listo Y estoy súper contenta No puedo esperar para conocer la nueva escuela No, está re bien hecho Ver a mis nuevos compañeros Conocer a los nuevos profesores Creo que hoy va a ser un día genial Estoy segura de que te va a ir genial Pero ahora lo más importante Es que tenés que desayunar antes de ir Así que, ¿qué querés comer? Voy a ir a ver qué hay en la nevera Así puedo decidir un poco mejor ¿Cereales? ¿Cereales? ¿O pancakes? Lo que desayuna Evelyn realmente Siempre Mejor Pero Creo que voy a comer cereales Entonces No dio falta Chicos Yo esto no he visto antes Pero es que Evelyn siempre desayuna lo mismo ¿Sabes? Yo sabía que si iba a hacer una historia Iba a poner en la historia Es que lo sabía Es que Es que lo sabía Chicos Toma Cereales para que puedas tener un muy rico desayuno Gracias mamá Entonces agarro la leche Y voy a prepararme el desayuno Un cuenco por acá Una barrita de cereales por acá Un poco de leche por ahí Y ya tengo mi desayuno listo Ahora solo queda comerlo Bueno Se ha comido los cereales y un poco raro Bueno mamá No quiero que se me haga tarda Así que creo que voy a ir yendo para la escuela ¿Se ha comido los cereales? Es un poco raro ¿Eh? No quiero juzgarlo Pero Agarra, Raúl Me vas a cerrar esto Tenga pa' dentro Bien, hija Nos vemos esta tarde Y me contas cómo te fue A ver cómo le ha ido Mucha, mucha suerte Gracias mamá Bueno Mejor Agarro mis cosas Y me voy rápido Porque No quiero llegar tarde Ok Wow, que grande que es esta escuela Me encantaría poder recorrerla por completo Pero ahora no puedo Porque si no voy a llegar tarde a clases Así que bueno A ver, sí Más tarde tendré oportunidad seguro Acá está la entrada de la cafetería Wow Hay un montón de gente en los pasillos No puedo esperar para conocerlos a todos Creo que va a ser un día genial Este primer día de clases Pero para eso tengo que encontrar cuál es mi aula Por acá no creo que sea Porque está la escalera cerrada Así que mejor sigo caminando ¿Está la escalera cerrada? ¿Está la escalera cerrada? No estaba cerrada, ¿no? Ando Y no encontro nada ¿Dónde está? Bueno, creo que acá al final del pasillo Es donde tiene que estar Porque si no ¡Ay, sí! ¡Ahí está el aula! ¿Qué hacía esa persona en el espejo? Ahora tengo que decir dónde voy a sentarme ¡Mandarina! ¡Esa es mandarina! ¡Esa es mandarina! ¡Esa seguro que es mandarina! ¡Mandarina en naranja y con orejas de gato! Esto huele a que es mandarina Creo que este pupitre va a estar bien Porque no está la mochila de nadie Así que ahora va a ser mi nuevo lugar ¡Hola! ¿Cómo estás? Vos debes ser la nueva compañera Mandarina, estaba claro ¡Hola! Sí, la verdad es que este es mi primer día ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Lina Yo me llamo Mandarina ¿Qué tanto llegaste a conocer de la escuela? La verdad no conozco nada ni nadie De hecho soy la primera persona con la que hablo ¿En serio? Bueno, no te preocupes Yo puedo presentarte a todos nuestros compañeros de clase Y también puedo llevarte un tour por la escuela Sí, eso sería genial Muchísimas gracias No hay por qué Vení conmigo en el recreo y yo te muestro todo Pero eso sí Ahora, shh Que este profesor se enoja muchísimo Si los alumnos hablamos en clase Y está por empezar Hola chicos ¿Cómo están? Esto lo ha hecho con... Esto es lo que es Para los nuevos yo soy Tomás El profesor de literatura Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones Y ahora saquen sus libretas Porque van a tener que tomar apuntes Like chicos Porque a mí también me pasaba Si las vacaciones Se te pasan recortas Onda Los meses de vacaciones Se pasan así Y los meses de colegio Literalmente son eternos Al menos A mí eso me pasaba Un rato más tarde Ey, ¿podés repetirme lo que acabas de decir? Mandarina no atiende La verdad creo que yo también me perdí un poquito Está hablando muy rápido Las chicas del fondo ¿Pueden por favor prestar atención? Uy, se enojó Salvados por la campana Llegó la hora del recreo Vamos, antes de que nos sigan retando Mira, te voy a presentar a alguna de las personas de la escuela Por ejemplo, él es Javier, nuestro conserje Hola Javier, ¿qué tal? Hola, un gusto Vení, seguime Me encanta lo de... Hola, un gusto Ellos son Carla, Alba y Marcos Hola chicos, un gusto conocerlos Yo soy Lina Hola Hola Encantado de conocerte Y ahora vení, seguime Vamos a divertirnos durante la... Ahí veo un niño que hablaba así La hora libre ¿Hora libre? ¿Qué hora libre? ¿Mandarina? ¿Mandarina? Mandarina, espérame Tenemos una hora libre, dijiste? Sí, sí, sí Tenemos una hora libre Hasta las doce Así que... Podemos hacer algo divertido Mientras tanto, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, Mandarina? Capaz podríamos que esto lo que no llegamos a escribir en literatura Y apuntarlo en esa hora, ¿no? ¡Ah! ¿Qué va? No Me ocurre algo un poco más divertido Como... Eso ¿Por qué no vamos a tomar un helado o algo así? Pero, ¿podemos salir de la escuela durante la hora libre? Sí, sí, obvio Las reglas de la escuela te lo permiten Así que dale Vamos a hacer algo divertido por la ciudad ¿Qué clase de escuela te permite salir durante horas libres? Bueno, si está permitido, dale, vamos Vení conmigo, seguime Hola, chicas ¿En qué puedo servirles? Un helado de menta granizada, por favor Está claro ¿Menta granizada? No me gusta para nada Lo sé, es de esas cosas que guamas odias Pero a mí me encanta Un helado de menta granizada para ti ¿Helado de mandarina no tenés por casualidad, no? Me acabo de chocar con el micrófono ¿Cómo vas a tener? ¿Nada de naranja? Sí, ¿no? No, pero puedo ofrecerte de fresa o de limón Entonces uno de fresa, por favor Claro que sí ¿Y de limoncito? ¿Por qué no? Que lo disfruten Muchas gracias Vení, mandarina Vamos a sentarnos por allá Sentémonos por acá Creo que acá vamos a estar bien y súper cómodas Sí, la verdad que sí Y bueno, contame ¿Por qué te cambiaste a nuestra escuela? Realmente hace poquito me mudé a la ciudad Está súper bien hecho, ¿eh? La antigua escuela me queda demasiado lejos Como para ir ahora Así que mi mamá decidió que era mejor cambiarme Bueno, realmente es una suerte Que hayas podido cambiarte de escuela Realmente sí De ser grandes amigas Tenía un poco de nervios de cómo iba a ser mi primer día La verdad De cómo iban a ser mis compañeros De cómo iban a ser los profesores Pero por ahora estoy muy contenta Está saliendo todo súper bien Así que gracias Gracias también por ser tan buena onda Por juntarte conmigo Por venir ahora a tomar un helado Lo aprecio mucho No hay por qué La verdad es que me la estoy pasando muy muy bien Hola chicos Bienvenidos a la clase de matemáticas Voy a tomar lista para empezar ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no había hora libre! ¡Que no había hora libre! Ha sido común ¡Ah! Sí Catalina Presente Gabriel Aquí Juliana Acá Erika Presente Lina 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 no está Eh... me da la vi que no, ¿eh? Mandarina Tampoco está Pero sí en la lista figura que estaba en la hora anterior ¿Dónde se metieron estas dos? Espérenme acá, chicos Tengo que ir a hablar con la directora Hola profesora ¿Cuál es el problema? Dos chicas no están en la clase ¿Habrán faltado? ¿No? No, directora Estaban en la hora anterior Deben estar dando vueltas por la escuela ¿Quiénes son? Una es la chica nueva Lina La otra es Mandarina Que suele portarse bien Pero de vez en cuando sí que se mete en algún que otro problema Ah, con que Mandarina no era tan... No era todo lo buena que aparentaba, ¿eh? Pobre Mandarina No te preocupes Tú vuelve a dar la clase Yo me encargo de buscarlas No deben haber ido muy lejos ¿Dónde se habrán metido estas chicas? Es verdad ¿Dónde se habrán metido? Tal vez no entraron a la clase por quedarse dando vueltas en el pasillo Me da a mí que en la escuela no están Pero no las veo por acá No están Ah, ya sé Seguro fueron a la cafetería Tampoco Parece que no están acá Entonces, ¿dónde están? ¿Se habrán confundido de clase? Capaz fueron a educación física pensando que les tocaba eso Por acá no están tampoco Pero, ¿cómo es esto posible? Hay un último lugar... Se escaparon de la escuela Profesor, ¿por casualidad vio a Mandarina junto a una alumna nueva? No, no las vi ¿Estás seguro? Chicos Sí Aquí está el CEO, ¿eh? Entonces no están en la escuela Mientras tanto Bueno, creo que deberíamos volver a la escuela Ya falta poquito para que se termine la hora libre Creo que todavía nos quedan como unos 15 minutos ¿Por qué no vamos al centro comercial? ¿Pero vamos a lograr llegar a tiempo? Tengo miedo de llegar tarde a una clase en mi primer día Vos quédate tranquila Vamos a llegar súper bien En serio Vamos unos minutitos Jugamos Y ya volvemos para clase Mandarina está siendo un poco una mala influencia ¿No creéis? Onda Es tipo No, sí No te preocupes No va a pasar nada No, sí No, va a estar todo bien No, no, no Y... Bueno, supongo que si no nos quedamos mucho tiempo Está bien Podemos ir Gente, hay una mandarina en la mesa Vení, seguime, vamos Hay una mandarina en la mesa Vamos a jugar en la máquina de ganchos Quiero ver si puedo sacar el gran premio Espero que lo logres Ok, empieza el juego Voy a ver si puedo sacar, no sé, este gatito A ver si lo logro Eh, eh, algo está... No No puede Ay, pobre No pude sacarlo Yo quería el premio No puede ser Ahora no voy a conseguirlo nunca Tranquila Pude intentarlo yo Capaz lo logro ¿Lo logrará? Bueno, a ver, intentalo Me encantaría que pudiera sacar algo Si lo pongo por acá Capaz puedo sacar ese gatito Que está ahí en el fondo A ver Sí Creo que lo agarré Tenemos el premio, mandarina Lo conseguimos Lo ha logrado Sí Qué mal Lograste sacarlo Toma, mandarina Sé que te hacía mucha ilusión Así que Este gatito Es para vos Cuando se entere De que realmente Mandarina No es lo que parece Y que se la ha liado Ojo aquí, eh En serio Muchísimas gracias Solo más Sí, pero ahora de verdad Tendríamos que ir a la escuela Si no, vamos a estar en problemas Así que vamos ¿Ahora qué materia nos toca? Creo que nos toca filosofía Así que ahí estaban ustedes dos ¿Dónde se habían metido? ¿Cómo es que se van a escapar de qué se hacen? Castigada ¿Se van a la escuela y no dicen nada? ¿Saben el problema en el que están ahora? ¿Qué? ¿Pero cómo qué problema? ¿No teníamos hora libre? No entiendo nada Ay, no Le pillaron ¿Cómo qué hora libre? ¿De qué están hablando? Explíquenmelo ahora mismo Porque si no van a estar castigadas Toda la semana Bueno, castigadas Porque se aburría en la escuela No sé, directora Perdón Es que solo quería que nos divirtiéramos un ratito Y no sabía que íbamos a terminar en problemas Pero por favor No la castiga a ella Que no tiene nada que ver Ahora es cuando dice Bueno Pero también se fue contigo Así que castigada en las dos ¡Hala! Está bien Ahora vuelvan a clase Después voy a ver qué hago con ustedes dos Porque esto no se puede volver a repetir Sí, directora Está bien Vamos, Mandarina Vamos a clase Lina Espera Antes de que entremos en clase Tengo algo que decirte Perdón por meterte en problemas No era mi intención Perdón Es que solo pensé que no iba a pasar nada Que no se iban a enterar Que nos íbamos ¡Ay, pobre! Pobre Entonces quería conocerte más Y ser tu amiga Y en serio No quería conocerte más Pobre Perdón Tranquila, Mandarina No estoy enojada Sé que no Tranquila, Mandarina No estoy enojada Vamos a dejar de ser amigas Adiós Y se va Y se termina así ¿Os imagináis? ¿Onda? Sería Sería re loco Que no se va a terminar así Seguro Pero seguro Que estaría chistoso No lo hiciste para meterme en problemas Ni con ninguna mala intención Pero la próxima avísame Que eso está prohibido Así yo puedo decirte Que no lo hagamos ¿Sí? Está bien Te lo prometo Yo no te voy a hacer hacer cosas Que no están permitidas Bueno, listo Entonces ya está Problema resuelto Vamos a clase ¿Sí? Más tarde ese día Hola, ma ¿Cómo estás? Ya volví de mi primer día de escuela Hola, hija ¿Cómo te fue? A ver Si lo ponemos en una balanza Bueno, le fue bien No me fue nada mal Básicamente La clase de literatura Estuvo bien Aunque algunas cosas No las llegué a notar Porque el profesor Iba muy rápido La de filosofía También Hice una nueva amiga Y seguro Te vayan a llamar De la escuela En estos días Porque me escapé Estaba todo bien Hasta el Más seguro Que te van a llamar Estos días de la escuela Porque Me escapé Estaba como todo bien Hasta ahí ¿Qué hiciste? ¿Qué? No te asustes, mamá Lo puedo explicar No es lo que parece Continuará Chicos Chicos Tengo que deciros Que quiero que también Vayáis al canal De Evelyn ¿Vale? Y que le digáis Que he reaccionado A esta película Que ha hecho Me parece Muy buena Sinceramente Me parece genial Pero os digo Ahora sí Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis Más vídeos de este estilo Chicos No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros Muy importante Al canal Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!